Si querés a Santoro en Madriaga y a Larreta o Bullrich o a Milley como presidente, solo tenés que agarrar nuestra boleta corta, tomar la de ellos y meter a ambas en la urna. Yo no puedo creer que candidatos de Juntos por el Cambio estén haciendo campaña en la que te dan como opción votar a Milley. Es una estomada de pelo. O sea, estos candidatos quieren tanto asegurar el voto y tienen tanto miedo de lo que pueda llegar a pasar que te lo dan a Milley como opción. Es hasta técnicamente una traición para Larreta o para Bullrich.